Ruiz Boix ha explicado que, según los datos aportados por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía este mismo miércoles, lamentablemente cuentan con las peores cifras en el municipio de San Roque desde el inicio de la pandemia. Desgraciadamente se eleva nuevamente la cifra de fallecidos. Se eleva con un nuevo vecino o vecina en los últimos días por este maldito virus. Ya son 12 vecinos fallecidos desde marzo por este coronavirus. Mostró su pesar y condolencias a familiares y amigos. Hay que recordar que el pasado lunes se anunció la undécima víctima mortal en el municipio. En cuanto a la tasa de contagios confirmados en los últimos 14 días, el alcalde apuntó que se dispara y suma más de 300 puntos hasta alcanzar una tasa de 960,98, la más alta de San Roque en todo este periodo de pandemia. Se han sumado en tan solo un día 120 casos confirmados, de forma que este miércoles contaban con 389 casos activos. Mostró también sus deseos de pronta recuperación y su ruego de control y de mantener el confinamiento a las personas que han dado positivo. Volvió a reiterar que debemos seguir extremando la precaución y la cautela, evitando las salidas y los contactos y mantener las tres M siempre presentes, mascarillas, limpieza constante de manos y mantener la mayor distancia social posible de varios metros. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.